Hoy tenemos montonazo de cosas Porque tenemos, tenemos los eventos de ayer Lo primero que tenemos que hacer son los eventos de ayer Vale, que como ayer no hubo directo Vale, hacha pico Armas Si, si, perfecto Tenemos los eventos de ayer Que le quedan 40 minutos o algo así 40 minutos hay que acabar los eventos de ayer, luego nos quedan los eventos De hoy, los eventos de las Bueno, las misiones semanales Nos queda el torneo de pesca, nos quedan los envíos El evento de los envíos, mamma mía Mamma mía Locurón 41 minutos tenemos, así que Chicha, ya nunca he salido del frigorífico de nuevo El reflejado de nuevo, Joshua Y eso como quieres que yo lo sepa, Joshua Como quieres que yo lo sepa, que no va a salir nunca O si va a salir, de momento no va a salir ¿Va a salir alguna vez? No lo sé Ojalá, Zaira Ojalá algún día Pongan un almacenamiento de ropa O de armas o algo así Pero no lo sé Zaira Ojalá Maldomero, si Apestor llega el traje nivel 3 Yo también puedo llegar A ver, todo el mundo puede llegar Si Apestor llega, todo el mundo puede llegar Lo que pasa es que Apestor Está teniendo muy mala Estoy teniendo muy mala suerte con la compra de hilos Bueno, de hecho os voy a enseñar ahora la mala suerte Que, bueno Lo habéis estado viendo esto este viaje Me están tocando los hilos a la tercera o la cuarta Pero es que hoy otra vez Es que hoy, fijaos Esta mañana me he metido para Para reiniciar lo de Lo del evento de los envíos Y para mirar a ver como estaba la cuenta Y he mirado esto y digo Bueno, voy a comprar Vale, voy a comprar hoy El hilo de hoy Pues mira He comprado dos Que me han dado Ziva Cinco de chatarra Y aquí estoy El hilo otra vez Que no me sale a la Ni a la primera ni a la segunda Y si me sale a la tercera Pues ya compraré otro Es que ya Ya veremos a ver No descarto gastar alguna ración No descarto gastar alguna ración hoy Vale, pero habrá que verlo Habrá que verlo, a ver ¿Tengo los hachas bien colocados? Sí Vamos a ver Jajaja, mala suerte tú Qué buenos chistes cuentas, chicha Así es, Titán Así es Así es En algo nos teníamos que parecer, tío En algo Ah, no Si esto es un segador de 80 de vida Bueno Y yo poniéndome una sierra ahí Para matarle Esto es un roña Vale, vale Mucha de a Raúl, Titán Pues sí La verdad es que de vez en cuando A mí también me gusta contar chistes malos ¿Qué le vamos a hacer? La vida, la vida es así Para saber qué se siente Más que nada Un abrazo, Titán Muchas gracias, Raúl Te digo un besito Espera, guapetón Si te tienes que gastar dinero Es mejor comprar directamente los tickets Wizard Es mejor comprar los tickets que raciones Indiscutiblemente sale mucho más barato Bueno, aquí empezamos con machete Que los zombies Están con machete aquí entre los cuatro Los reventamos Todavía alguna de estas también Y ahora ya Aquí sale mucho aparecitos gordos Si no, no llegamos O sea, los matamos hacia el principio No, mira Como el del mazo está allí Como estaba allí Digo, alguna explosión Si alguna explosión No le va a dar Así que Con machetillo Y así ahorramos un poco de Ahorramos un poquito de pistola Todo lo que podamos ahorrar De arma de fuego Bienvenido Ulisse, dentro de mi día es cumpleaños Pues felicidades, tío Señor No podrás verme Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida Bueno, vayaco Si están Bueno, yo no lo había visto Si las raciones están ahora con descuento Miradlo, claro Es que yo cuando lo miré Lo de las raciones y eso No había ningún tipo de descuento Si ahora me dice vayaco Que están con descuento las raciones Miradlo, a ver Echan las cuentas Que a lo mejor al 50% de descuento Sí que merece la pena Comprar raciones En condiciones normales No, claro En condiciones normales son mucho mejor los tickets Lo mismo con las raciones Es que no he echado la cuenta Así que con ese 50% de descuento que hice Ficha, como entro a recoger los pollos Guille Pues ahora lo vas a ver Ahora lo vas a ver Porque yo los voy a recoger Yo ahora los voy a recoger Si te esperas ahí un momentito Lo verás Uy, que de gente de aquí Que de gente de aquí Que difícil darle golpe triple aquí A todo este mundo Vamos, yo creo que por aquí Si quiero dar golpe triple Creo que va a tener que ser por aquí Lo veía bastante complicado por ahí Por lo menos puntito de temporada Chicha, los envíos ¿Cómo se completan a tope, Pablo? Pues haciendo muchísimos envíos Súper llenos A tope Y gastando monedas Y de todo No lo vas a poder completar a tope, Pablo No lo vas a poder completar a tope Para la mayor parte de jugadores No lo van a poder completar a tope Porque para hacerlo a tope El evento Vas a tener que gastar monedas Y de todo Y no merece la pena Jaquen, le chicha lee esto Jaquen Yo estoy todo el rato Leyendo el chat Jaquen Yo estoy todo el rato Leyendo el chat Todo el rato Jan Ramírez Sí, señor Breca Lo que te recordamos Claro que sí Mucha suerte en el examen De admisión de preparatoria Claro que sí Habla con nugs Bueno, antes de eso La ronda de... No, está para acá, ¿no? Joder Habrá un lío aquí Vale Vale Venga, venga Lío, lío Esto se pone como ratas Como ratas Como ratas Ratillas A ver, a ver A ver, recompensa A ver, recompensa Jaquen, alguna vez contestaste Porque te pusiste el chiche de nombre Sí Alguna vez lo he contestado ¿Qué sería mejor cobrado? 200 raciones de 17 dólares O 300 tickets A 16 dólares Vamos a calcularlo, tío Yo ahora es imposible calcularlo de memoria Calculando y ya está Yo os hice un vídeo Lo que corresponde Os hice un vídeo Sobre lo que corresponde Cada ración Cuántos tickets te dan Calculado y ya está Calculado y ya está Transistoris y esta mierda La verdad Mira, aquí te dan los pavos Este señor Es el que te da los pavos ¿Vale? Mira, aquí están Dos pavos Este señor es el que te da los pavos Les tienes que ayudar A defender Y una vez que les ayudas a defender Este señor te dice Oye, me voy a por una cosa No sé qué Se va por los pavos Y te los trae Y aparte ya te da un Te da una insignia ahí De los moteros ¿Vale? Con este Vamos a hacerla con la moto Ya que estamos Para que nos quepa Toda la roña Que nos tenemos que llevar Esto espero haberme llevado Ya todo más o menos Deja otra cosa Tienes que dejar otra cosa Deja otra cosa Deja otra cosa La madera Aquí me la voy a llevar Pan, pan, pan Guilleguti Chicha, lo gracioso Es que soy nivel 93 Y no lo sabía Sí, la verdad es que Dicho así no parece gracioso Pero si lo piensas bien Sigue sincero Chicha, los de Kefir Se están volviendo mamones Primero toca chapa Sierra los envíos ¿Qué seguirá José Sosa? Sí, se están volviendo mamones José Sosa Porque en vez de no darte nada Te están dando algo José Sosa La verdad que sí Qué mamones Que nos dan cosas gratis Tío Qué barbaridad A ver, a lo mejor Los de Kefir son mamones Pero desde luego Podrarte cosas gratis No lo creo O sea, si me dices Que mamones No voy a poder conseguir el traje Vale, vale Te doy la razón Pero mamones ¿Puedo darte cosas gratis? Yo no lo entenderé nunca No lo entenderé nunca Porque son mamones Por darte cosas gratis Y es que el evento De los envíos Es darte cosas gratis Igual que el de las tragachapas Esos eventos Te están dando cosas gratis Bueno chicos Al lío Al lío de Montepillo Venga, aquí hay mucho que hacer Hay mucho que hacer El de abajo El de arriba igual se le escapa alguno Pero el de abajo es el de arriba Aquí ha venido todo por abajo Ok, el de abajo No me voy a cambiar a la laca Porque Hoy vamos a ver Si, si, si Se está complicando Se está complicando Se está complicando Amigo Aquí ya poca broma Aquí ya poca broma Joder Ha venido difícil hoy, eh Ha venido hoy Exigente El señor evento, eh Ha venido hoy duro Se ha encargado al pobre hombre ese Joderito mío Tendría familia Tendría familia Mamma mia Mamma mia ¿Sabes si volverá El de abajo Cachapas y pepio? Si, volverá Si, volverá Venga Ahí va Si, no los podía haber Me los podía haber quedado encima Aquí los tira repes Venga, resortito Que viene muy bien Esto me lo tomo Agua ¿No había traído yo agua o qué? ¿Aquí hay mucha roña O qué pasa aquí? ¿Por qué no me puedo llevar Esta mierda de jala Si no he hecho otra rata Me quiero llevar esto Me ha quedado el pegamento Y la verdad es que me gustaría Llevarme Los tres tornillos casi mejor Si es que cinta y lances No sé dónde meterlo ya De momento así De momento así Llevamos los cuatro de todo No, me falta el de Me falta el de Genesis También aquí, ¿no? El cofre A ver si algo podemos guardar Bueno, algo podemos guardar seguro Vale, porque aquí cosas Hay cosas Hay cosas repes Aquí 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 Hay cosas repes aquí Entonces me llevo las gallitas También Además está botella vacía, ¿no? Pero Esto sí No quiero más botella de agua Ya que se me sale por los ojos Por los ojos Parapapam, papapam, papam Venga, ya me llevo esto Venga, para que no digáis Corre, corre, corre Chicha, estaba ayer jugando Y terminé la misión de semana 3 Se abrió solo el juego Y cuando entré se me reinició Y tengo que hacer de nuevo elías Bueno Pero bueno, si se está reiniciado Tampoco te habrá gastado lo que gastas Eso sí que Simplemente pues pierdes un ratito elías Pero bueno, mucho ánimo Sí, hoy Hoy hay que pasar por aquí Porque hay que reiniciar Hay que meter hilos a saco O sea, tenemos que comprar todavía dos hilos Y no tenemos de nada Cris, vas bien Con 20 hilos y 72 tickets Va bien, Cris Va bien Parapapam 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 Parapam Estamos jodidísimos No sé si os habéis dado cuenta A lo mejor sí, a lo mejor no Pero estamos jodidísimos Igual toca que ha estado alguna reacción hoy Por urgencia Uy, bo Si esto está sin cable de metal La virgen Vamos, vamos, vamos Que hemos gastado los cables de metal Eso no puede estar parado Eso no puede estar parado Vamos jodidísimos O sea, vamos mal Vamos mal Y no vamos mal Porque vayamos lentos de hilos O lo que sea Que también Sino que encima Es que Me han tocado tantas veces seguidas El hilo, la tercera, la cuarta La tercera, la cuarta Que me obliga a comprar el siguiente Y vamos súper mal ¿Vale? Vale Hay que comprar el hilo de hoy Pero es que igual ¿Vale? Si sea la tercera Igual me quedo ahí Es que ahora no sé si comprar la cuarta y la quinta Es que todavía Fijaos Me quedan 14 hilos Y tengo 7 días ¿Te he comprado dos hilos al día? Sí o sí Es que te he comprado dos hilos al día Esas dos piezas Las voy a tener que comprar seguramente también ¿Vale? Pero bueno Vámonos a la zona lo primero ¿Vale? Vámonos a la zona lo primero Vámonos rápido a hacer la caverna Acabarlo Y ahora decidimos ¿Vale? Pero vamos súper mal Yo creo que voy a tener que gastar alguna reacción hoy Para poder comprar alguna Algún hilo Hombre Cuatro pulverizadores Carlos Si te pones rápido el AK Te da tiempo a matarlos de sobra Te da tiempo a matarlos Que cuatro pulverizadores He matado yo Con AK full modificada Te los cargas Ya te digo yo que te los cargas Pero claro Tienes que reaccionar rápido Si no reaccionas rápido No te da tiempo Pero vamos Cuatro pulverizadores Con AK full modificada Te los cargas de sobra De sobra Porque son súper lentos Y a tipo de sobra Tienes que reaccionar rápido Ver que Cambiarte rápido de arma Ver rápido por dónde está entrando Si claro Si te das cuenta Cuando ya está encima del cofre Ya no te da tiempo A ver que tenemos mucha roña Tenemos poco tiempo Que hay que comprar los hilos Hay que hacer la caverna Joder voy estresadísimo Llegamos aquí a nada Por dios A nada A nada Llego A nada A nada A que vengo yo a dejar Esto aquí Clavos y estas mierda Yo creo que no cabe nada Si es que aquí Vengo aquí a dejar esto Y es que no No cabe nada Ni aquí Ni aquí Intenta dejar por allí A ver si hay suerte A ver si aquí te dejan Dejar algo Esto sí Esto sí Esto sí Y esto también Ni tan mal A la cámara Las cámaras Vale Y rapidito Yo creo que tenemos Que tenemos muy poco tiempo A ver Los machetes Los machetes estos Hay que dejar uno Medio gastado El otro no Hay que llevarse Una señal de tráfico Si no tenemos otra cosa Mira Visto la vengalas Esta que está hecha polvo Hoy es día de Bueno Llévate un mazo Porque si Si alguno rondo Mola golpe Sierra Y mazo Se muere de una Mira Una señal de tráfico Está más gastada Y esta también Vale Con esto me debería valer Y para este bicho Con esto Y eso que me queda Ahí medio tullido En teoría debería Vale Es que ya que esta laca Es he hecho una mierda Me lo llevo Herramientas Bueno Hay que dejar los pantalones Herramientas Un hacha Un pico Vale Hacha tengo Pico no Pala 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 Y una más gastada Pico no Pues pico hay que fabricar Tenemos algo aquí para fabricar Si Venga Pico Tienes en el estante De los botiquines Un machete Igual tienes alguna cosa Más en ese estante Para llevarte Es fácil Es fácil que si Fácil que si Tío Fácil que si Habré dejado cosas Ahí a cholón Nah No hay nada más Es solo Es solo el machete Pero si el machete Me lo llevo Que está más desgastado Nah Era solo Era solo el machete El resto son cosas de ahí Las cervezas están en siete sitios distintos Muchas gracias Santi Tío Un besito enorme Y al final era Era solo eso Pero si Había cositas Había cositas A ver Al principio No son dos machetes Me da Pero bueno Vale La pala está peor Deja los resortes Si queda algo más aquí Sácalo Que no sé cómo vamos a andar Este era el de la energía Creo que Mejor Nos vamos sin él ¿Cuánto tiempo tenemos todavía Para venir y pillarlo? 33 minutos de sobra Lo pillamos luego Y que nos recargue bien de energía A tope Ahora de momento Aparte que ahora tenemos prisa Tenemos muchísima prisa Puede ser que hoy Tengamos que gastar alguna ración Podría ser Chicha el traje suave El fenacho Pues sí El traje suave Muy bien Fantástico No lo sé todavía Cristiano Abelarco En cuanto voy a acabar Mañana tú y de dónde Me rejos da ese No sabemos Sale Todavía andros Por ver tu directo Los drops Los decide Kefir Los da Kefir Cuando lo deciden ellos Eh Las misiones diarias No sé ni qué misiones diarias tengo Como sale esto aquí De la pesca Si alguna misión diaria Igual está ahí oculta O algo Es que no me he fijado He hecho Sé que he hecho una La de matar a los bichos Esos de 80 Pero no sé Si me queda alguna más Chicha ¿Qué nivel hago el Bunker Rabo? Guille Guti Cuando tengas armas suficientes Y armas y modificaciones No depende del nivel Guille Guti El nivel No sirve para casi nada En el juego Para casi nada Sí, sirve para tener Bolsillo extra Hay cosas Pero tampoco depende Exactamente del nivel Cuidado Chicha Que el sanador Es un comunista estafador No te fíes No me he fiao nunca El sanador no me he fiao nunca Pero si me va a estafar Raúl Me puede estafar exactamente igual Ahora que luego Entonces Me da un poco igual La estafa La estafa La se puede ocurrir igual Titán Muchas gracias Raúl Pero es que la estafa La estafa La estafa se puede producir Ahora o luego Así que como me da igual Pues Que me estafe cuando quiera ¿Qué le voy a hacer yo? Menos lobos caperucitos Menos lobos caperucitos Menos lobos caperucitos Ahí estamos Chicha no gastes el machete No se si me va a dar tiempo tampoco ni a gastarlo Si quiera pero Este es el jefe ya Si Tenemos bastante hueco aquí para matarle Bueno si tenemos pistola de engalas Si es que lo que tenemos aquí es pistola de engalas Vamos a ir gastando Hay que ir gastando las dos Las más que están chungas Hay que gastarlas Hay que quitarse Pero bueno No le vamos metiendo Para irlo ablandando Ahora Gastamos esto Las pistolas que están aquí un poco Las vamos gastando Perfecto 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 Tiruri 4, 10, 50 puntitos Un collar Dame dos Como no me empiecen a dar dos collares Tío yo no salgo de aquí vivo Como no me empiecen a dar dos collares No salgo de aquí vivo Me quedo sin traje Sin traje Sin traje Adición Maldición Maldición El alzado Te falta 14 hilos No llego No tengo ni idea El alzado No se los cupones que tiene Ni las raciones No lo se Obviamente si la pregunta es tan vaga La respuesta solo puede ser vaga No puede haber otra cosa En el paso tiene las dos misiones diarias Ostras Y cual era la otra Es que solo me he dado cuenta de Bueno Como vamos a pasar ahora por la zona Ahora vemos si están hechas Es que no se cual era la otra misión Igual me la he dejado sin hacer A lo mejor Puede ser Igual me la he dejado sin hacer Ahora lo vemos Igual he hecho una Y la otra iba distraído Y no me he dado cuenta De hacerla Ahora veremos a ver Le estoy sacando provecho a este arma Nacho Que hacía un montón de tiempo Esta la se usaba al principio En el bunker alfa Y ahora ya no hace falta Ya tenemos armas de sobra Y de todo Y ya no sabía dónde guardar Dónde gastar estas armas Y me están viniendo de perlas Para este jefe Muy bien de perlas Que puedes usar casi cualquier arma Con este jefe Da igual Pero hombre Esa está súper bien Dejas ahí de súper lejos Machete No gastes el machete Chicha No gastes el machete No va a gastar del todo Por favor Creo que no hay bastantes bichos Para gastarlo del todo Bueno no sé Depende si me ven o no me ven Yo creo que me vean Estos son ya de 40 y tal Estos son de 80 Pero ya No había dado golpes de machete Estos Dame 11 cables No he pillado el collar Del otro jefe Ahora lo pillamos Que no se nos olvide El collar del otro jefe Que me lo he dejado Lo mato y me voy corriendo Y Bueno 10 No es lo peor de la historia Venga venga Al lío de Montepío Al lío de Montepío Lo primero Esto va a correr más Modo automático Y a correr Y a correr Las vayas me lo voy a ir comiendo Que no las quiero No las quiero No las quiero con nada Pum Josué Si tengo 18 hilos No vas a llegar Josué Seguramente Casi seguro No vas a llegar Si ahora voy Danse A la pillo el collar Cuando pase por delante Voy a poner algo aquí Porque es que No me quería poner nada ahí Pero es que no tengo espacio Para llevar cosas Pero esto me lo voy comiendo Deberíamos llevar 25 Cuando acabamos el día de hoy Llevamos 21 Vamos a acabar el día Depende de la suerte Entre 22 y 23 Dependiendo de la suerte Que tengamos O sea que vamos jodidos Y vamos súper bien Bueno nos faltan Bueno a lo mejor Acabamos con más Porque tenemos las misiones semanales Que las haremos luego seguramente Johan tienes que llevar 25 hilos Si tienes 20 vas mal Hay que llevar 25 hilos hoy Eso va para todos Mensaje para todos Hay que llevar 25 hilos hoy Por cada 150 cupones que tengáis Sumad un hilo Pero hay que llevar 25 hilos hoy Si no lleváis 25 hilos hoy Vais mal Vais mal No sé las relaciones Que os hará falta Depende de cada uno Lo que lleve Que eche cuenta Que para eso subí un vídeo Pero si no lleváis hoy 25 hilos Vais mal Todos Todos los que no lleven 25 hilos hoy Vais mal De hecho si habéis hecho Las misiones semanales Igual deberíais llevar 26 Pero bueno ¿En serio crees que llegues Al trajeo nivel 3 con apesto Romero Noel? Yo tengo la esperanza que sí Pero si tengo muy mala suerte Con las compras Todas las compras Tengo muy mala suerte Y en todas me sale el hilo A la tercera A la cuarta ¿Y si? Igual no lo consigo Pero yo espero que sí Tened en cuenta que hoy No he hecho nada todavía O sea Este evento es el de ayer ¿Vale? Y me falta todavía El evento de hoy Y las misiones semanales O sea que todavía Y tengo rollos por ahí Para cambiar también Que son algunos que ponen más Faltan cositas todavía Así que ya veremos A ver Has tenido algo más de suerte Las compras carnetes Bueno pues Si has tenido más suerte Que yo las compras Que con apestador Pues deberías poder conseguirlo O deberías tener más opciones Que apestador al menos No está el jefe ¿Dónde hemos matado el jefe? Que al final Se me va a olvidar Los collares Si la vamos a liar Ven aquí Dame dos Joder Encima dos collares Nada más hoy tío El mínimo Si es que nada más Que va la suerte Deja cosas en la moto Porque no No podemos recoger todo El mínimo Asco de vida De verdad eh El mínimo tío Bueno el agua no lo dejes Porque Igual te tienes que beber algo Bueno si no hay de nada Si hay que hacer hacha Ah no hacha Ahí no Hacha se acaba Hacha lo tenía en la mano No hace falta pico Veo que hace falta hacha Pero no es que hace falta pico Si no veo tierra O sea si no veo piedra Me lo dirán No es que es una herramienta No lo diga el juego Chicha ¿Cómo hago para que aparezcan Los saqueadores? Papagamer Tienes que subir a nivel 150 Y llamarlos por la radio Brian ¿Ves rentable a haceros envío Del puerto para elementos? Si Si lo veo rentable Pero no cualquier evento Lo digo Tincho En el En el vídeo De Si no ves este vídeo No conseguirás el traje Ahí te digo La cantidad de raciones Que dan La cantidad que pones Que dan las raciones Tincho De memoria no me lo sé Mírate el vídeo El vídeo se llama Si no ves este vídeo No vas a conseguir el traje Ese lo subí Hace ya unos 4 días Eso lo tienes que mirar Pero no me acuerdo No me acuerdo de memoria Pam, 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 pam Qué mala suerte Tío Solo dos collares Me podría haber dado Tres Por lo menos No te digo cuatro Pero hombre Tres Tres Hay que comprar El otro hilo Hay que comprarlo Chicos Si no nos da Con lo que hemos sacado Hay que Hay que usar alguna ración Hoy Vale Hay que usar alguna ración Casi seguro Comerciante, no te podemos hacer caso Tenemos 15 minutos para decidir todo esto Tenemos 15 minutos para sacar Todos los puntos posibles y decidir esto ¿Ya fuiste a lo de los envíos? ¿Bili Mano? No Sí, bueno, sí, no Ahora no estamos con eso, tío Gracias por los bits No, no he ido No he ido, pero ahora No he ido La respuesta es no, no he ido Gracias, Bili Mano, por los bits, tío, un abracete Y no, he ido con mi cuenta principal, sí Pero con mi cuenta principal Lo he grabado esta mañana, pero no he ido tampoco en el directo En el directo no hemos ido hoy todavía Luego iremos y lo veremos Pero eso es secundario ahora mismo Totalmente secundario Quiero ver esto porque no sé si me he saltado algo Ah, no, pues están las dos hechas, eh Un enorme zombie Ah, vale, era grupo de zombies y la enorme zombie No me acordaba, la gente no me acordaba si había hecho la zombie sin eso, ¿no? Bueno, cables no vale falta meter ahora mismo Que hay aquí 20 Tenemos 15 minutos Y no me queda otra que No me va a quedar otra casi seguro Que usar raciones Casi seguro Mierda, los collares los he dejado en serio en la moto Tío, de verdad ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? De verdad, hijo de mi vida Como no empecemos a tener un poquito de suerte con Apestor Ya verás tu permiso Sí, Antonio, al final de los premios no vamos a poder llegar en el puerto Pero vamos, no es esa tampoco la intención del evento Llegar al final de las recompensas Vale De momento ahí Tenemos 90 Pues... Es que no voy... No me voy a gastar ni uno a actualizar esto Porque es que igual ese ticket me hace falta al final Es que lo veo venir No voy a gastar ni un ticket para cambiar esta mierda Pero hay que comprar estos dos No nos queda otra Y si no nos lo dan a la primera O a lo mejor a la segunda Habrá que gastar alguna ración Ya dije que las raciones es mejor gastarlas al final Pero esto es una urgencia Por la mala suerte No están dando nada Y porque las semanales no las puedo hacer todavía ¿Vale? Las semanales... Luego me respondré Pero para ahora Seguramente si no nos lo dan el siguiente Hilo no nos lo dan a la primera ¿Vale? Va a haber que gastar alguna ración hoy Así que digo Sol Espinosa Claro ya en directo No sé si volveré a jugar o no Gracias, titán ¿Cómo ves 19 hilos? Hay que llevar 25 hilos, cabeza Hoy hay que llevar 25 hilos Haz tus cuentas Que hay que llevar 25 hilos hoy Vamos a comprar esto Es que además Es que hay que comprarlo Nos queda otra Es roña además Que estoy teniendo una rabia Que te cagas Como no nos salga la primera Estamos un poco en la mierda Bien Bien Salvamos la primera bala La salvamos chicos La primera la salvamos Nos he indicado Cero tickets Cero tickets Es que ya está bien Es que llevamos por lo menos 5 hilos O 6 O yo no sé cuántos A la tercera A la cuarta A la tercera A la cuarta Tío Estoy quedando sin tickets Vale, vale Este era importante Hombre Para otro más tenía Porque podía esperar a que se hicieran los cables Y los collares Tenía para justo uno más Vale Porque aquí me quedaba un poco Por conseguir los 30 tickets siguientes Y que con los siguientes los acaba Vale Con los collares estos Se acaba los siguientes 30 Entonces Todavía la segunda me hubiera valido Para no gastar reacciones hoy Pero eso no quiere decir Que no tengamos que gastar reacciones Eso quiere decir Que de momento No hay que gastar reacciones Pero Pero ya veremos a ver Vale Ahora Nos vamos a ir a la base A prepararnos Para hacer el otro Y si nos sobra tiempo Nos vamos a los envíos Y lo vemos ¿Chichas? ¿Crees que haya la posibilidad Que venga el helicóptero En la siguiente granatulación? Juan Pablo Siempre existe esa posibilidad Juan Pablo Siempre Ya veremos a ver Pero No sabemos Gracias Danilingo Tío Por los vitazos Será un baile de festejos Señor Pues bien bien Titán Pues si hay cosas para hacer Hay cosas para hacer Joder Envío aéreo Comerciante Suprima Vale Pues tenemos cosas para hacer Mientras Mientras que estos 11 minutos O lo que sea Se reinicia esto Hay cosas para hacer Madre mía Por favor Que estrés va a ser Conseguir este traje Por Dios Gracias Danilingo Tío Gracias por los vitazos Toda la vez iba Sí Eso suele pasar Eso es muy uso Eso nos pasa a todos Yo creo Que te salen ahí Todos los eventos a la vez Y tú Por favor Podéis repartir un poco En el tiempo A ver Dime que por favor Gracias Gracias Jesucristo Gracias Luego nos encargaremos De esto como sea Nos encargaremos De esto como sea Pero de momento Esto hay que sacarlo ¿Cuánto me esperas tú? Y no sé cuánto tiempo Me quedaba Nada Píllalo ya Píllalo ya Píllalo ya Que no sé cuánta energía Nos quedaba Tenemos que ir hacia arriba Todavía La de Dios Píllalo 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 Chicha Funciona la estrategia Para conseguirlo He leído por ahí Que no No sé cuál te refieres Nox Yo sigo la estrategia De si me sale La tercera o la cuarta Compro los demás hilos Y si me sale La primera o la segunda Pues me espero Ese vídeo Es la estrategia Que hice yo Al principio de temporada Y a mí me está yendo bien Así que Pero no ves Que te estás disparando Las granadas tú solo Que eres muy tonto Madre mía Madre mía Por favor Disparale a los enemigos Hombre Esto se parece Sospechosamente Al juego del calamar ¿No? ¿Qué está pasando aquí? No solo habéis plagiado Angry Bear Sino que además Habéis plagiado Al juego del calamar Qué ansia de plagiar A ver Hay que pillarse Comida Bueno Espérate Acá toda esta roña aquí La canahoria Pídate la escopeta Y a correr Botellas creo que había Espero que sí Llévate estas dos Porque si es Alguno de los caros No nos da con esa escopeta Tal chunga Y no nos están dando Nada de escopetas Me estoy ganando sin escopetas Porque no están dando escopetas No hay botellas 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 te quede aquí En algún lado Hay botellas aquí seguro Aquí hay una Mira ¿Sabes qué te digo? Toma nos meamos Luego encima ya está Ya te metes botellas así Luego te la bebes Te meas encima Y pues A funcionar Corre, corre, corre Corre, corre ¿Dónde es la mejor ubicación De la base Para el garaje? Diva Depende de tu diseño De base No hay una mejor ubicación Yo la tengo Toda distinta Buenas tardes guapetones Como va la cosa Que calor hace por el sur Oja Pacira Titán ¿Qué tal está guapo? Hombre Lo bueno del sur Es que puedes hacer bien el amor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Si puedes sin pagar No, no decía eso No decía eso Rafael Acarra Que ya se me olvida Un abrazo Titán Muchos, muchos días Hasta fin Adiós Un besito En el sur Ya se sabe Pero aquí no te quedas Hoy hace bien de calor Blanca Ruano No te creas A ver Blanca Ruano Digo que se hace bien No te digo que se haga mucho Te digo que se hace bien No que se haga mucho Aquí Claro Eso como el viejo ese que le dice a su mujer Cariño Hoy Y decía ¿Qué me vas a echar? Seis hoy Y decía No, no Uno Despacito Uno Despacito Pues es da igual ¿Es el gratis? ¿Es el gratis? ¿Es el gratis? No es el gratis O... Joder Me he reventado la cabeza He salido volando ¿Dame algo, no? ¿Ratas? ¿Ahora es el cadáver? ¿Es el millán esto? Calidad, no cantidad Así es Así es totalmente Pa' adentro todo Li, 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 li De momento un machete Una más, una más, una más Ahí, pa' adentro Venga, venga A tricar, a tricar A tricarlo todo aquí Venga, un M16 Esto está mucho mejor, hombre Un machete está bien Pero un M16 Me meo, me meo Pues temeo en la moto Ay, luego te sientas en esa moto Qué calentito Va a estar el asiento Ay, que vaya suerte el examen, Zaira Presito enorme, titana Creo que son cinco, ¿no? Sí, ahí estamos Pues no ha estado nada mal, ¿eh? Por unos poquitos disparos de escopeta Un M16 aquí casi entero Y un machete ahí A tres cuartos O a dos tercios O a seis octavos Vas a poder recoger todo Acabo de llegar ¿Cómo va lo del traje, Chicha? ¿Cuántos siglos hay que llevar para ir bien? Para ir bien, Iba Cortés Hay que llevar 25 hoy De hecho, te diría que hoy casi casi Habría que llevar casi Más cerca de 26 que de 25 Porque hay que tener en cuenta Que hoy tenemos la ventaja De las misiones semanales Que el resto de días No la vamos a tener Así que Aunque nos salgamos un poco De la multiplicación Yo te diría que Para ir bien, bien Habría que llevar hoy casi casi 26 más que 25 ¿Vale? Aunque las matemáticas No dicen que 25 Hay que tener en cuenta Que las misiones semanales Solo las vamos a tener hoy ¿Vale? Así que yo te diría que más 26 hilos 26 Para ir bien El almacén no te lo pueden romper El nanito El almacén no te lo pueden romper 26 Por suerte la moto Ya no tiene dueño Marce Rodri Bueno, pero si la roban Si la roban Van a decir Que calentito está el asiento Tiene asiento calefactable No La chicha se ha meado ahí Pero guarda cosas aquí Porque estoy viendo Que se me va a salir Por los ojos la madera O lo que sea Llevo 22 y 500 cupones Muy justo, ¿no? Tendré que tirar De alguna ración Que otra Aunque me quedan Aún las misiones De hoy Llevo 22 y 500 cupones Vas bien, hombre Con 22 y 500 cupones Y quedándote las misiones De hoy Vas bastante bien Ten en cuenta Que 22 y 500 cupones Son 25 25 hilos ¿Vale? 25 hilos Más las misiones de hoy Pues fácil, fácil 26 O sea, bien Va bien Si sigues así Vas a llegar al traje O justito O faltándote Gastando alguna ración O lo que sea Pero tú que te vas a poder Gastar raciones seguramente No vas a tener problemas En conseguir el traje O sea, va bien Va bien Cristian Cote Te falló el método Oye Bueno Llega a 20 Pues mucho ánimo Cristian Cote A ver Willy Dices que ayer No pudiste abrir la caja Yo tampoco Yo con Apestor fallé una caja Fallé una caja por idiota Además Por confiarme se me fue una caja He perdido Con Apestor he perdido Una caja Y una recompensa De los moteros Que no es mucho Pero es un Eh Una insignia más De los moteros No son mucho Son 50 puntos Pero Sí Con 400 raciones La tina te va a ver sobra Apestor tiene 100 Y podría conseguir Otras 15 más ¿Vale? Con Apestor podríamos llegar A 115 raciones Tenemos 100 Y las 15 quedan gratis Si lo veo muy mal El último día Me pongo ahí a jugar A lo loco Para llegar a nivel 60 Y conseguir las 15 raciones Que dan esta temporada Si me hicieran falta Si no Voy a intentar Ya lo sabéis No gastar raciones Voy a intentar No gastar raciones Hasta el último día Voy a intentar Vamos a ver Lo vamos a ver Pero yo espero que sí Si has perdido 4 o 5 Por hacerlo mal Por no cambiar de arma rápido Will G Cuando pierdes una O pierdes dos Por no cambiar de arma rápido Lo que tienes que hacer Es ponerte directamente Un buen arma Y ya está O ponerte una pistola Y una AK-47 ¿Vale? Y no tener que cambiar De arma en el inventario ¿Sabes? Tú te pones aquí Una pistola Y aquí una AK-47 Y pasas de llevar Como llevo yo Que llevo pistola y machete Por ejemplo Pasa de eso ¿Vale? Claro, si ves que Le estás cambiando mal De arma Lo haces lento Y sigues haciéndolo 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 Y sigues fallando Claro, ya no es culpa del juego Ya empieza a ser Había un momento Que también hay que reconocer Un poco nuestras Nuestras culpas Yo igual El día que yo perdí El día que yo perdí ese cofre Fue por confiarme Fue error mío No me ha vuelto a pasar ¿Por qué? Porque ese día me llevo AK-47 Lo coloco bien Yo cambio bien de arma Cambio bastante rápido Y ya no me ha vuelto a pasar Y ya te digo yo Que no me va a volver a pasar Porque ya he puesto Los medios Para que no me pase Si lo hacemos rápido No, es que va a haber Que ir a reiniciar La zona Para que no perdamos Más tiempo Buenas, titán ¿Cómo está todo? Yo aquí como loco Para llegar a 23 hilos Para hoy 10, 90 23 hilos Son pocos Dale caña Intentar llegar Lo máximo posible Lo máximo posible, titán Intentar llegar a Todo lo que puedas Lo que puedas Ahora voy a hacer una cosa Voy a dejar aquí caminando Y así ahora reiniciamos Esta zona Y voy a ir a hacer pipí Lo que pasa es que Vamos a reiniciar Estas tres zonas Lo primero, ¿vale? Vamos a ir a esta zona Entramos a esta Reiniciamos las tres zonas Luego ya la vamos Al comerciante O a lo que sea Dame un segundito Que voy a hacer pipí Que vuelvo en nada, chicos Dame un minutito ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vamos, para adentro Para adentro, para adentro, para adentro ¿Que fin sacó vídeo? ¿Ha sacado vídeo que fin o qué? No me pone nada aquí En el Discord A lo mejor lo ha sacado en la... Ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahora lo vemos Vamos a reiniciar esto lo primero Que es lo más importante ahora mismo Y ahora sí hay que decir Ahora lo vemos, ahora lo vemos, chicos Ahora lo vemos Están en su canal de YouTube Ah, mira, ahora lo acaban de poner En el Discord Esto es a lo que se referiría A lo mejor Stories Teaser Uf Uy, tiene... La portada tiene buena pinta, eh La portada tiene buena ¡Buru! ¡Vamos, Titán! Gracias por esos 23 mesazos Buru, Titancio Besito guapo Guapo, number one He pasado por aquí Hay que reiniciar esto Lo más rápido posible Uy, se nos ha reiniciado Mucha, mucha de a Buru, tío Gracias, guapo Sí, señor Titancio, un besete enorme Nada por el apoyo, tío Oh, no me jodas 10 Ha valido otra 20 He visto la de 10 Pero la primera no la había visto Digo, no me de dos de 10, por favor Venga, venga Sube, sube ahí Sube, sube, por Dios Alcohol fuerte No tenemos, ¿no? Hay que acordarse luego De traer alcohol fuerte para acá ¡Grademuru, tío! Muchas gracias por los 23 mesazos Tío, un besito gigante Muchas, muchas gracias, Titan Gracias, chemile, bambini Notamos primero a esto Que es lo importante Siete segunditos Está todo medidísimo 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 Sí, señor Trae código QR el tráiler No me lo puedo creer ¿Va a traer código QR? ¿Qué demonios es esto? ¡Grademuru, guapetón, tío! Gracias, casi dos añitos ya, ¿eh? Casi dos añitos, Titan Muchas, muchas gracias Un abrazo enorme Bueno, zonas reiniciadas Vale, mata a los lobos Y lleva alcohol fuerte Vale Vamos a ver ahora Si tiene QR Pues lo vemos ahora A ver Pam, 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 pam Vale, todo reiniciado, ¿no? Ti, 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 vale Dejamos este caminando para la base Y vamos a ver el teaser de... Vamos a ver el teaser de Kefir, ¿no? Lo abro directamente desde aquí Lo abrimos aquí Vale Bueno, chicos Bueno, teaser que acaba de sacar Kefir, ¿vale? Stories teaser Vale, pone... Puedes pensar que ya lo sabes todo, ¿verdad? Pero... ¿Realmente lo sabes? Vamos Grande, Tazina, tío Gracias, sí, señor Muchas, muchas gracias por esas dos sub regaladas Enhorabuena a Caníbal20 Y a Antonella ¡Siu! Gracias, tío Mil gracias Mil gracias, Tazina Muchas, muchas gracias, Titan Un abracete enorme Muchas, muchas gracias Madwall, no se ve Normal No le he dado al play Madwall Para que se vea un vídeo Hay que darle al play Si no das el play No se ve Normal, Madwall Ten un poquito de paciencia Porfi Que estoy agradeciendo Las suscripciones a Tazina Muchas gracias Tazina, Titan Un besazo enorme Gracias por Esas dos sub regaladas Un abracete Gracias, Titan Un besito enorme Guapetón Gracias, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo De verdad Bueno Eso nos pone, ¿vale? Pensabais que lo sabíais todo Pero Es así Vamos a verlo La central eléctrica Míralo, tío ¿No? Esa es la camioneta, ¿no? Aquello parece la central eléctrica Pues ya Yo veo chispas, ¿eh? Míralo, míralo Míralo, qué chispita Míralo, cable eléctrico Hostia, que hemos acertado Es esa, ¿no? Es la misma, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que sí Míralo, míralo La otra zona Sí, señor Se viene, ¿eh? Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene central eléctrica, chicos Se viene central eléctrica Esta sí, ¿eh? Esta sí Las dos zonas, además O sea, vamos Era normal Vamos, las dos zonas Es la misma zona Lo que pasa es que eran las dos fotos ¿Vale? Esta es la primera La primera que era la parte de la izquierda Que era la que tenía la central eléctrica Y luego la otra de la derecha ¿Vale? Esta es la que tiene la central eléctrica ¿Vale? Es como mola A ver, ahí las chispitas Y no sé qué Mira ahí Guapo, ¿eh? Está guapo Ojo Sí, había un zorrito por ahí Veis, esta es la otra zona Esta es la zona de la derecha Bueno, es la misma zona Pero es la parte de la derecha Que también tiene una alambrada Y tiene una especie de Como de torre de radio Con un monitor Y no sé qué ¿Ha habido un frame En el que había un código QR al final? ¿Dónde? ¿Al final? Pero al final del vídeo No, no lo he visto yo Ah, sí, 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 sí Sí, sí Hostia, el frame este Ahora hay que encontrarlo, ¿eh? Ahí está Bueno, no sé si ahí Voy a ver si No sé si lo va a detectar, ¿eh? Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar Un momento Que me ha salido una encuesta De Google Opinion Rewards Espera, espera Espera que me acaba de salir Y me hace un montón que no salía A ver ¿En dónde trabaja usted? Tecnología, ¿no? Tecnología Venga, tecnología Me sirve Tecnología ¿Cuánto me vas a dar por esto? 11 céntimos Toma, 11 céntimos Que me han dado a la vida 3,87 Voy a ver si veo el QR así No sé si lo va a pillar así, ¿eh? Gracias, y tal Muchas, muchas gracias A ver si lo pilla, ¿eh? Es que no sé si lo va a pillar Parece que sí, ¿eh? A ver, sí, sí Abrí el navegador A ver, a ver qué mierda abre Wide noise Se va a otro vídeo Vale Este, espérate Porque ahora, como lo he visto Seguramente en últimos vídeos Espera Lo podremos ver Vale, ese código QR nos manda Vale Me voy aquí a historial Y nos sale este vídeo Vale Si metéis A ver, para que os evitéis lo del QR, ¿vale? Si metéis lo del QR ¿Vale? Nos manda a este vídeo ¿Vale? Nos manda a este vídeo A ver qué es Os pone ruido blanco Yo oigo algo Oigo pedos, ¿eh? Sí, el morse sí Pero Sí, el morse sí, pero ¿Sabes morse tú? ¿Sabes morse tú? Ya sé que es clave morse, joder Pero ¿sabes morse? ¿Sabes traducirlo? Pues ya sabes Achántala muy Achántala muy ¿De qué me sirve? Sí, clave morse ya lo soy yo ¿Qué clave morse? ¿No se ha jodido? ¿Qué te crees? ¿Que soy el niño gordo ese de Stranger Things Que me es el clave morse aquí por escuchar esto? No Yo oía pedos, ¿eh? Yo oía pedos No sé qué es, pero oía pedos Oía pedos Lo que más he oído son pedos Bueno, esto ya veremos a ver A ver si a lo largo del día Yo ahora nos voy a poner aquí a mirar una página morse Voy a empezar a poner a punto raya, a punto, a ver, no sé qué Si alguien lo descifra, genial Lo intentaré traer Pero bueno, por lo menos Eh... Dice que se viene el helicóptero Jokro Seguramente será eso Jokro Seguramente Es un SOS en morse 1090 No lo sé, porque Si es un SOS que se repite A lo mejor sí Porque es un SOS mucho más corto Un SOS mucho más corto que eso Pero bueno Los comentarios del vídeo Aquí hay uno que dice un montón de cosas Conexión terminada Siento interrumpirla, Elizabeth Si tú todavía me recuerdas Tengo miedo de que no tengas información No creo que diga todo eso La clave morse todo esto lo puede decir No sé, no dice nada Ya veremos a ver Si nos dicen algo la clave morse A lo mejor es un trabajador de Kefir Que está pidiendo ayuda, Marius Esto podría ser Por favor, ayudadme Me tienen aquí trabajando y sin comer Bueno, lo que está claro, chicos Es que parece que hemos acertado No sabíamos si el Si la primera palabra Estaba claro que era ruido No sabemos si de electricidad O de radio ¿Vale? Pero una de las dos cosas era O sea, que hemos acertado En el acertijo que nos pusieron Y que vimos Antes de ayer Sí que Sí que está acertado ¿Vale? Sí que está acertado Porque eran ruidos de electricidad O ruidos de De radio Una de las dos cosas Porque vemos que las dos cosas son importantes Tanto la electricidad como la radio Y que pusiéramos un ojo hoy Vale, lo que pasa es que no se refería Que hoy viene la actualización Sino que hoy Nos sacaban el teaser Ya sabéis que desde que sale un teaser Habitualmente Tarda una semana aproximadamente En salir Actualización Así ha sido Los últimos años Habitualmente ha sido así Si hay teaser Aproximadamente En una semana Sala actualización Obviamente Cosas que han pasado en el pasado No tienen por qué reflejarse en el futuro Y podrían cambiar Pero concuerda bastante bien Con lo que queda de temporada Es que queda una semana de temporada Entonces Concuerda bastante bien Que salga teaser ahora Cuando quede una semana Cuando ya sabemos Que cuando sale teaser Pues en una semana Tenemos actualización Pero bueno Toca ya esperar Y a ver qué tal Pero bueno Tiene buena pinta Tiene buena pinta El código lo acabo de descifrar Hola soy el cuñao de Kefir Y os estoy vacilando Con este código Pringaos Podría ser Tocina Podría ser Ojo Molaría eh No me diga que no molaría Tocina No me diga que no molaría Aquí hemos gastado Mucho hierro ¿Verdad? Perfecto Perfecto Muchas gracias De hueco aquí Que si no Así metemos piedra Que poca piedra Tengo siempre Tío Es terrible 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 Un abrazo Titán Muchas muchas gracias Esta cina Un abrazo enorme Gracias por los pitazos Tío Gracias por el apoyo Por las subs Y por todo Titán Y oye Que no lo descartes Desde luego Yo no me voy a poner ahí A traducir ahí El código morse Lo que sea Lo que sea Lo que sea será Sacamos Ya que estamos ¿No? Ya que estamos Sacamos unos tabloncitos De aquí Reponemos esto Para que no pare la fiesta Don't stop The party The party Las piernas Y ponemos un poquito De carbón Para que no se nos pare El acero Mamma mía El acero Lo que se tarda En hacer acero Lo que se tarda En hacer acero Es increíble Increíble Años y años Y años Y años Aquí Fíjate Fíjate Aluminio ¿Cabe? Sí Justo Vale ¿Carbón lo puedes almacenar Por aquí en algún lado? No No tenía fiesta La verdad Y aquí tampoco Pues nada De vuelta al sobre Si no hay nada aquí Esto está ya bastante lleno Vale Pues esto 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 Vale Pues nos preparamos Para hacer de nuevo Los eventos Primero los diarios Vale Y luego los semanales Pero primero Limpiamos los diarios Vale Hachas Esto y tres de piedra Me sirve La piedra luego podemos guardar allí Ah no Si tenemos un hacha aquí Hecho ya Tenemos aquí un par de hachas ya Vale Esto luego a ver si lo podemos ir guardando De momento Machete Este machete casi Mira voy a hacer una cosa Ese machete Ya le quedan dos golpes Que si no me lo voy a gastar Lo vamos a meter ya Ah si el comerciante Hay que ir también Tiene razón Nos quedan unos minutillos Ya tenemos la modificación morada Del machete Vale Así que Hay que ir metiendo Machetes Martillo Vamos a tardar un montón Porque ahora Los martillos Los vamos a gastar todos seguramente En los envíos del puerto En este evento Pero no pasa nada Lo tenemos prisa Ya lo conseguiremos cuando Cuando sea Venga Estos tres machetillos Me vale Aquí cierre Me llevo esto por si hay algún horondo Vale La pistola esta me viene bien Comida Botiquines No me hace falta llevarme De hecho las vallas estas Por si acaso ya las vamos gastando Tampoco me falta mucho gastar Yo de momento aquí Lo que sea Que luego lo guardamos en el momento Vale Para no estar ahora perdiendo tiempo En colocarlo Que además Hay que modificar eso Habrá que pillar alguna pistola más Hay que ver Ya que estamos Que nos pide el comerciante Efectivamente Un teléfono móvil Maravilloso ¿Hay alguno aquí? No Venga Un teléfono móvil Me sirve Por cierto Dentro de dos semanas Iré para Madrid Perfecto Pues te vas a asar de calor Que lo sepas Te vas a asar de calor Gracias Tazina Tío Mucha muchada por los bits Y te vas a asar de calor Te vas a asar de calor Aunque bueno Si me dices ahora Que estás por el sur Igual no estás fresquito Si estás ahora por el sur Seguramente vas a notar fresquito Así que puede que sea un alivio Olvida lo que he dicho Olvida lo que he dicho Vas a notar un fresquito Que te cagas Vas a notar un fresquito Que te cagas Muchas gracias Titán Muchas gracias por los invitados Tío Un besito gigante Gracias por el apoyo Titán Un abrazo enorme Ah pues mira A lo mejor si que me llevo Los tres de piedra Porque Hay que llevarse la madera También del comerciante A ver Gracias por los invitados Tío Y espero que te traten bien Aquí en Madrid Espero que te traten bien Aquí en Madrid Tío Hay buena gente Después de todo también Hay de todo Somos tanta gente Que hay de todo Buena gente Mala gente Gente regular Gente Gente Ostras Pedrinaco Cago en todo lo que se menea A ver Que me das tú Por cierto Que acabas de salir otra vez Uy pues píllate esto La energía ya tanto No me Bueno Igual me hace falta Pero esto me viene muy bien Ahorramos un poco Si señor Muchas gracias Esta cena Muchas gracias Que te vayamos Que te tracen muy bien Por aquí Si te cuantos silenos Hay que llevar hoy David y Martín Yo te diría que Si hacen las misiones Semanales 26 Después de acabar el día Y las misiones Seminales Yo te diría que 126 Sería lo ideal Recomiendas enviar 4 cajas por envío Dansea Yo te recomiendo Que envíen las cajas De los recursos Que hagas Yo te recomiendo Que hagas los envíos Que hagas habitualmente Dansea Los envíos Que hagas habitualmente Hombre Si lo vas a usar De Para los envíos básicos O sea Todo lo que te sobre Si puedes enviar 4 cajas Perfecto Si te sobran Perfecto Envía 4 cajas Pero no envíes 4 cajas Por enviar Envía 4 cajas Y te sobran los recursos Yo como los recursos Que pides Me suelen sobrar Pues intentaré enviar 4 cajas Aunque a lo mejor No puedo Porque no tengo Bastante martillos O me falta alguna cosa Vamos Si puedo Si puedo Enviarle 4 cajas Vale 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 Creo que llevo todo Creo que Llevamos de todo Creo que llevamos de todo Se han quedado 20 de estos Ahí Lo que sea 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 Lo moveremos La hemos visto ya Sergio Si La cinemática de Kefir Ya la hemos visto Así es Para, para, para Para adentro Vale Bien, bien, bien Bien La hemos visto hace un ratito Justo la cinemática La verdad es que está bastante guapa Era lo que nos imaginábamos Además Yo creo que ya Teníamos ahí en mente Lo que era Pero claro Ver el teaser Mola un montón A ver si en unos días Tenemos trailer A ver si Ha habido veces Que Kefir Solo ha sacado trailer O solo ha sacado teaser Vale Pero habitualmente Saca teaser A los 3 días trailer Y luego ya a la semana Actualización Acarus El evento de envíos Es un fiasco Igual que el de la chapa Acarus Bueno, yo tengo otra opinión Distinta, Acarus A la que tienes tú En resumen Hoy no tenemos dos cupones Y tenemos cien cupones De media por hilo Dix Cien Depende Depende Cien cupones por hilo No lo he calculado La verdad No lo he calculado No lo he calculado Pero bueno No andará muy lejos De ese cálculo Y dependerá un poco También de la suerte Porque yo con apestora Llevo una racha bastante mala Si tienes mucha suerte Y todos los hilos Te salen la primera Pues tendrás que comprar Alguno Gastándote 5 Gastado de 150 Y otros 30 Te saldrá la media A 80 A 90 180 A 90 Y a lo mejor Tienes mala suerte Y te sale De ciento y pico Vale Pues primero esta Ahí va No he pillado Pico de hierro Tú No, pues pico de hierro Pilla Que nos viene bien el cobre Pillo pico de hierro Me falta Pilla la hacha Pero no he pillado pico de hierro Y así dejó la madera Y dejó esto Nos sobra un poquito más de hueco Es que vamos un poquito regular De hueco El sistema de temporada 10-90 Va a seguir igual El sistema de temporada Va a seguir igual 10-90 Vale Bueno, la madera Si pudiera caber aquí Si no, donde sea Vale La cata No la dejamos Y Un pico de hierro Pico de hierro Sí, sí Esto Uno o dos de cobre gratis No le vamos a decir que no Hay que nos lo ponen ahí Y ya pillamos esto Igual habrá aquí otro de cobre Bausita No me cabe ahí De momento Te vas a tener que quedar aquí Te vas a tener que quedar ahí Estipión Si solo te deja hacer 5 envíos Cada 24 horas Deja hacer 6 envíos Cada 24 horas El evento te va a dejar hacer Solo 15 envíos Joder Estipión No sé cómo has multiplicado La multiplicación es 6x4 Y todo multiplicado 5x3 Estipión Pues está la cosa regular Estipión Está la cosa regular Son 4 días de evento 6x4 El 15S Imagino que lo habrá sacado De 5x3 Pero claro Ni son 5 envíos Ni son 3 días Son 6 envíos Y son 4 días Es que así vamos regular Vamos regular Si ya partimos de una base En la que no sabemos Ni los envíos que hay Ni los días que son Vamos regular Hay que ver primero Los envíos y los días Chista ¿Sabes si ahora que han sacado Contribuyente? Ah si esto lo habéis respondido Ya de una mente así Chista Normal que los últimos 3 días Me están dando emisiones De 10 tickets Faklevi Si Claro Totalmente normal Dami Martín Si ya hemos visto El teaser Que ha sacado Kefir Ya lo hemos visto Lo hemos visto hace un rato Lo hemos visto Los dos teasers Bueno Dos teasers Hemos visto un teaser Y una especie de Acertijo raro Hay Una especie de acertijo raro De una radio Con Morse Y no se que Pero no sabemos exactamente Que No sabemos exactamente Que Que había ahí El mensaje El mensaje de Morse Ese y tal Guapísima Un besito enorme Que me alegras un montón Con tus canciones Titana Que eres un amor Mucha mucha gracia Por esos 15 meses Ya un año y pico Ya Un año y pico No te agradezco Por tus canciones Por estar aquí Por tu buen humor Por ser un amor Pero sobre todo Por seguir apoyando El canal Que eres una titana Mucha muchacha de ese aquí De verdad Besito gigante Guapa Raya por eso Quinte besazos A ver ¿Te puedes poner Por favor La autocuración Que igual te sirve Para algo Ponte esto Que la verdad Es que así Las voy gastando Que si no Luego No sé nunca A dónde gastarlas ¿Qué tal Calceto? ¿Cómo estás? Aquí hay de todo Aquí hay de todo Calceto Tú pasa para dentro Y ya veremos a ver Ya veremos a ver Qué hacemos Venga Al lío de Montepío Al lío de Montepío Venga Repartir leña ahí Vale Que van a explotar aquí Esta sí Esta ya Esta ya A machetazo A machetazo limpio A explotar alguna Pero vamos Poca cosa ya Venga Tú vete ya Tú vete ya Por mis pavos Vete ya por mis pavos Sorrata Mis pavos 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 Qué pena Llevo media vida Aquí reuniendo martillo Macho Me lo va a robar Aquí con los envíos ¿Sabes qué pasa El 11 de junio? Calceto No tengo ni idea Ni lo sé Ni sospecho Que me importa demasiado A no ser que me toque La lotería Algo así De hecho Que no me va a cambiar La vida No va a ser un evento Que me cambie la vida Repartir leña aquí Hola Cuando se viene Está tanquear Me lo monta Porque así A que él queda Súper protegido Un Winchester Bien Aleluya Aleluya Efectivamente Gabriel El acertijo El otro día Tenía que ver Con las Con los dos vídeos De hoy Gabriel Y hemos acertado Bastante bien Creo yo Hemos acertado Bastante bien El acertijo El otro día Así que genial Venga Hemos esa recogida Ya habrá vuelto este Con mis pavos Te vas a derretir Te vas a derretir Porque es que es normal ¿Quién no se derrite En mi presencia? ¿Quién no se derrite En mi presencia? Tendrías que ser de hierro Para no derretirte Un besito Seki Guapísima Muchas gracias Gracias por los pitazos Un besito Guapa Muchas, muchas gracias Por el apoyo Seki Que eres un bombón A lo mejor te derrites Por eso Porque eres un bombón ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Guapa Que te quiero un montonazo Muchas gracias De verdad por todo Y Laureano Downer Gracias Laureano Downer Gracias por esos dos mesazos Sí señor Muchas, muchas gracias Por el apoyo Titán Gracias por pasarte Por aquí Por el directo Por apoyar al canal Por apoyar a este señor Humilde y mayor Que te quiero un monton Gracias No, no te vas a plantar Es que no te va a quedar más remedio A no ser que gaste monedas No te va a quedar más remedio No es cuestión de plastarse O no plantarse De plascreto No es cuestión de plascretearse O no plascretearse Sí, sí Es que a ver Es lo que hay Además que tampoco puedes Tampoco puedes ganar Los puntos que quieras Por muchas monedas que te gastes Si te salen todos envíos básicos Al final depende un poco De los envíos que te salgan Y de si quieres gastar monedas o no Yo obviamente no voy a gastar Ni una sola moneda En este envío Así que Gracias Titán Muchas, muchas gracias Un besito Gracias guapo, tío Gracias por los vitazos Y Sí Más o menos yo creo que Esa es la recompensa Que voy a intentar conseguir Yo por lo menos Con mi cuenta principal Con apestor Lo que pueda Porque tengo unos pocos martillos Y ya veré A ver lo que puedo Lo que puedo conseguir A ver lo que puedo conseguir Que una cosa es lo que quiero Y otra cosa es lo que puedo Unos se derriten Y otros se secan Altaor Pues así es Así es Titán Esta recojo la última Vale Este machete Mira que bien ha quedado ahí Mira que bien ha quedado Esto pistola En la que aquí Pues hay que liarse a tiros Me como las dos vallas Y con esto tiene que llegar Con esto tiene que llegar Todos en sus posiciones Dime una cosa ¿Es hora de que Cuplas tus destinos? ¿Pero tú que te crees Que soy Neo o qué? ¿Que te crees Que esto es Matrix? Espera que este machete Me vale también hombre Venga venga Lío 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 de ponte vio Turututu Turututu Los de abajo Mueren muy bien Lo puedo traer para abajo Guay Porque si el de la pistola Me ayuda un montón Si los traes para acá Este tío Si os siguen Porque a veces no os siguen Y si van directamente Por el medio Hay que reventarle Pero si os siguen Voy para allá Y el de la pistola O sea el de la Genesis Os ayuda un montón Hostia Solo cinco hilos Ah bueno Falta A lo mejor me dan uno abajo Digo Suelen dar seis Tío No me robes No me robes Hombre Mira un circuito electrónico Obnillos Cantía de roña Hay aquí por favor Cantía de roña Roña que joroña Mira Estas mierdas Prefiero llevarme ahora mismo Esto y esto Plástico tengo un montón Y lo demás me da igual Esto me lo bebo Eso ya me da igual Sobra un hueco Pero seguro que hay aquí algo Para recoger Vale Mr. McCall Para hoy yo te recomiendo O sea lo ideal Sería llevar 26 Si tienes hechas Las misiones semanales Si no con 25 Te va bien también Chatarra Se me sale por los ojos Los ojos Vale Hay que llevarle alcohol Al pibe este Pero aún así Vamos a pasar Vamos a pasar primero A entregar No por entregar Más que por entregar Por Si Vamos a pasar por aquí Porque bueno Es barato de energía No solo por entregar esto Que eso me da igual Lo podemos entregar al final Sino por ir Reciclando los cables Y que no pare Porque si no Si Tigrancabiel Lo sé Puedo ahorrar Puedo usar las llaves inglesas Pero es que Mi intención Tigrancabiel Es usar Todos los martillos que pueda Vale Porque los martillos Al final me acaban sobrando Y lo que me falte De gastar llaves inglesas No me importa Tigrancabiel Tardar Un mes más En construir La modificación Del machete Eso me da igual Yo no tengo prisa Ya tengo el plano Pues bueno Ya tengo plano Si para mi lo más importante Era conseguir el plano Que tarda un mes más En conseguir los martillos Para la modificación Eso me da igual Eso ya no me importa O sea No hay No hay problema Creo que aquí Se me había quedado ¿Verdad? Bueno Luego puedo Bueno Sí Lo importante Ahí es reponer Los cables de metal Sí Eso Lo tengo presente Pero eso ya va a ser Para los siguientes envíos Para estos primeros Si me pide martillos Gastaré martillos A Tutiplen Y gastaré todos En este envío Y ya lo volveré a conseguir Si los martillos Se van consiguiendo bien Ahí Entre los saqueos Si algún queralfa Alguna vez Hace la granja El motel Lo que sea A poco a poco Ahí lo vas Lo vas sacando ¿Vale? No sé si me falta Tenemos 60 Este hilo Ya veremos A ver Este hilo Ya veremos A ver Pero bueno Como tenemos luego ese Hay que traer el alcohol Y lo de la caverna plácida Vale Pues lo que hay que pillar Alcohol no nos han dado ¿No? No nos han dado alcohol Vale Pues nos piramos A... Bueno Nos cabe todo Vamos a la base A soltar cosas A pillar las cosas de la caverna Dios no chicha ¿Puedes pasar la dirección Para poder sacar El ruido blanco de la radio? Sí hombre A ver Lo pongo por aquí Este O lo pongo aquí El enlace Ahí va Ese es el enlace Del vídeo Del ruido blanco Ahí está A ver si ahí Le sacáis alguna cosa Dios que ahora En directo No me voy a poner aquí A descifrar ahí ¿Qué dice? Chicha ¿Cuándo se acaba El torneo de pesca? Pues se acaba dentro de No lo sé Dentro de dos días Un día o dos días Ahora sí Lo pone ahí en el juego González No me acuerdo si queda Un día o dos Luego lo miro Porque nosotros tenemos Que acabarlo también Es que hoy tenemos Cien cosas Tenemos cien cosas Hoy macho Tenemos muchísimo Muchísimo Hoy Cosas que hacer El envío de pesca Los con los estos Los otros Se quedan las semanas Las de ayer Es que encima Aquí tenemos las de ayer También Tenemos aquí Millones y millones Millones Y cientos de millones Mira que bien Te cobre Pum Otro lingotito Otro lingotito Para la saca A ver Ahora sí que hay que colocar Ya cosas Porque no nos cabe ya O sea Ya hemos llegado al límite Hemos llegado al límite Yo creo Plascreto Hemos llegado al límite Que tenemos aquí Bueno hay un machete Ahí que podemos guardar Y aquí hay cosas Que podemos guardar A ver Las piedras las podemos guardar Lo que es comida No lo sé Pero a lo mejor Si esto Si deberíamos Voy a entrar a guardar Algunas cosas Algunas cosas A ver A ver si algo de esto Se puede guardar Mira el machete Si lo pones aquí La parte de arriba Te mete ese machete Que llevo tres machetes encima A ver que me equivoque Y meta por ahí Otro que no es Vale Poquito a poquito Yo ya digo Esta no me A ver si la Si faltan 16 martillos Pues ya los iré consiguiendo Los otros Los iremos Tenía Tenía Sí Bueno tenía de esto Pero casi mejor Casi mejor Casi 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 mejor BT20 Y así vamos haciendo A tope ¿Cómo vas tú? ¿Qué has metido aquí? ¿Relojes? No se ha acabado ni el primero todavía Pues entonces Relojes Pilas Parte de goma Tornillos Ah sí Leches Esta fibra Fibra no tengo guardada Ni una macho No quiero guardar fibra Aquí Clavo Madera Ya no cabe nada más aquí Está petadísimo esto Pero bueno hay alguna cosa que cabe Chatarra Algo de Algo de pegamento Alguna cosa que cabe Ah mira la cámara esa Aquí creo que no cabe Nada más que piedra ya ¿No? El resto Piedra y placas Placas no hay No hay ¿No? Piedra y placas No hay placas Hasta que no hagamos la prensa Me parece a mí La cámara Y el Teléfono 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 Circuito electrónico No tiene pinta de que aquí vayamos a poder liberar el cadáver ahora ¿Con esto nos da para la zona? Sí La verdad es que no está aguantando muy bien la ropa ¿Eh? Cuánto de maravilla Vale ¿Qué más tenemos por aquí para poder guardar? Pues todo no me va a caber Así que como todo no me va a caber Deja todo así Y yo me pillo Machetes Llévate los rollos para irlo reciclando Llévate la bebida Llévate ¿De aquí quieres algo más? Sí Esto para la arena Necesitamos un hacha Necesitamos un hacha y un pico Pico a lo mejor sí que hay Mira pico hay aquí Espérate las armas Las vamos a dejar Que aquí sí que pistola ¿Qué tenemos para matar a este señor? Tenemos esta pistola hecha polvo Teníamos una pistola de bengalas por ahí ¿No? Fua A saber dónde lo aparezco A saber A saber Voy a echar un ojo por aquí A ver si algo de medio Súper medio desgastado Nada Los M16 lo guardaremos ya para algún quebrado Aunque esté en medio de ocho polvo No vale Mareacas Nada Sé que tiene una pistola de bengalas por ahí Yo creo que no la he gastado entera Yo creo que no la he gastado entera A ver Machetes me debían llegar Sierra No sé por qué no tenía ahí No sé si la he gastado antes Eso que ha pasado Me pilla esta Ah sí Mazo por si acaso Pues Si no está Si no la veo La medio desgastada Me pillo una entera Y ahora miraré por el cadáver Por si acaso me la hubiera dejado el cadáver O algo así Pero en principio En principio no Qué pena tío Me falta el O sea Este tiene el mango Pero el mango no lo tengo ¿No? A ver Con esto Sí Vale El AK no me hace falta llevármelo Esto era para el otro Vale Hay que hacerse un AXA Hay que modificar esto Hay que pasar la música Que a veces se le va a la pinta Estaba jugando con apestro ¿Veis que tenés como una meta de botella? O estaba bien No me acuerdo Tanto La botella que yo tengo Y era 1.300 Claro Así que hay botella de agua Y un montón Claro Talia Mili Es normal Es normal La botella de agua Salen por los ojos Igual tenía un hacha hecho Tampoco me importa Porque los hachas No paramos de gastar A ver Llevamos Comida Llevamos agua Ah si Nos falta para el jefe chungo Este Para el Asolador de Hacendado Pues señal de tráfico Tampoco hay ninguna desgastada A ver si me las dejo en el cadáver Eso puede ser Esperamos Que me da igual Si hago en el cadáver bien Si no A ver si me he dejado aquí No Aquí tampoco Vale Luego piedra y chatarra Así puedo guardar Algo Mírala Aquí está Llevo en el cadáver Ya verás como tengo algo Por la señal de tráfico Mírala aquí también está Perfecto Con esa creo Si con esta me tiene que llegar Pero bueno Me llevo las dos Pues si no me llega con eso De alguna forma creo que Que nos sobra el hueco No tendría que haber mucho problema Ah mierda Ves como Ves como había cosas aquí Ves como había cosas aquí Y ya de paso Saca una búsita esta Que se nos olvidará Y nos la aliarán Vale Mazo Puedes dejar el bueno Eh Vale la pistola me la llevo Sierra Puedes dejar una El pico este lo puedes dejar Y bueno Hachas puedes dejar Llevar las dos Y la búsita también Entonces Zanahoria Nos sobra zanahorias ahí Para 25 Ahora sí El torneo pescado termina hoy Igual Pues entonces si termina hoy Hay que hacerlo hoy Vamos yo pensaba hacerlo hoy Pero no sabía si acababa hoy O que acababa mañana Creo que soy acumulador Atalia Bueno Es algo endémico A A los jugadores De las de Yo creo Lo de elemento de pesca Se acaba hoy Pues efectivamente Hay que acabarlo hoy 7 horas quedan Pues nada Nos llevaremos Cañas Nos llevaremos Carnada Por si no nos salen los cofres Y a funcionar Ya está Chicha Cuando hice la misión diaria Del cebo Había un zambio oculto Acerca del mineral de cobre En el paso A veces Dig se colocan ahí Algunos Salen ahí Como a la derecha Del todo Si Pasa alguna vez Pasa alguna vez Pero bueno No es demasiado Preocupante Param Pam 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 Bueno Me voy a beberse Una botella de agua Verdad Estar aquí sufriendo Con la sed Bueno mira A ver que si son telas Las telas y las pillo Que nos hacemos vendas Las cuerdas No Tenemos un montón ahora Tenemos mucho hueco Para estar guardando roñas Ahora mismo Pero Ya estamos Con los lobos Los lobos dan puntos Pues 40 puntitos Bueno Bueno No está mal Para un golpe triple Si le puede dar un golpe triple De verdad Ni tan mal Estupendo 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 todo Claro que si Buenas tardes En egrado Uno Que tal va ese Thor Day El Cheek 4 Rage De momento Bien De King A ver como lo acabamos A ver como A ver como lo acabamos De momento bien Cap Sánchez Si ya hemos visto Los dos videos De Kefir Porque son dos videos De Kefir No me he visto Los dos videos De Kefir Muchas gracias De King Un besito El día va bien Ya te digo Ya veremos A ver como Acaba Que paso Talia Mili Porque se me ha cerrado El juego Alguna vez pasa Muy de vez en cuando Pero alguna vez me pasa Que de repente Hace cada tapón Y se cierra Un besazo de King Cuantos siglos tiene A Pesto El misterio No se cuantos Llevamos ahora No es muy importante Lo importante es como Acabemos Llevamos Venti Venti algo No es ya O veintidós O veintitrés O algo así Para papam Uy si este es el jefe ya El jefe todavía no Madre mía Que de gente hay junta Ahí por favor Que de gente hay junta Madre mía Madre mía Con la zofilia Madre mía Con la zofilia Zombie Me muere tú primero Me meto con este Me meto con esto La zofilia Zombie La zombifilia Zombifilia Animal Venga Al lío Si este al final Le vamos a matar aquí Con pistola de bengalas Así que Así que Así que Venga 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 Otro disparo Llevamos la virgen Venga Tres más Venga 95 O 93 Y acabo ¿Qué me das tú? Ah no Que estoy Dos collares Por favor Joder Vaya día Nada más que un collar Todo el rato Todo el rato Un collar Me queréis dar Dos collares A alguien Por favor Soy pobre Soy pobre Quiero dos collares No os doy penita Cago en Bola un montón Las pistolas Venga Bola un montón Yo a veces Se me acumulan Porque tengo muchas rachas Que ni las uso Pero cuando sale Si alguna cosa Así que viene bien Diga Venga Ahora Ahora las vamos a usar Pero Que tengo rachas Que no las uso Se me acumulan un montón Salto con la cuenta principal Porque una pestor Tampoco que consiga Muchísimas Pero claro Que tampoco las uso Pero es un arma muy divertida A mi me encanta Bobran maléfica No me acuerdo Crius Cuánto pega ese zombie Pero pega bastante Con ropa Táctica Pega como de 40 No sé lo exacto Pero Con ropa SWAT 30 y pico Y con ropa táctica O 30 y mucho O 40 y pico En torno a 40 Por ahí Con ropa táctica Con la ropa que llevo yo Ahora mismo Me pegará cerca de 50 Por lo menos Con táctica 41 Era igual ¿Verdad? No creo que era por ahí Pero Con la que llevo yo Ahora mismo Me pegará cerca de 50 Para ti Pa-bam 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 Hacía falta otra Joder Otra vez uno Mierda de collares Tío Así ni manera Así ni manera Tío Los collares de uno en uno Los hilos a la tercera o a la cuarta Así ni manera Tío Así ni manera Llega estos machetes Que lo invito para las modificaciones Aunque bueno Voy a Voy a tardar en conseguir los martillos Que no vayas Flash 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 Venga ahí Vale Cadelita Hombre aquí si puedo el golpe triple Mejor Ah no Si es un Si 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 es el lobo El lobo Claro hombre El golpe triple a uno de 40 Pudiendole dar No me des menos de 10 cables eh Menos de 10 cables no quiero ver eh Menos de 10 cables no quiero ver Aunque lo importante son los collares Que son los que más puntos da Los cables da menos Pero bueno Menos de 10 no quiero 9 Menos de 10 no quiero Toma chicha 9 Te parece bien Te parece bien 9 Ladrones Vamos Manu Toma pati crack Te quiero muso Muchas gracias Y yo a ti Manu Titán Muchas muchas gracias Titán Yo si que te quiero Besito enorme Gracias por los 5 meses Guapo Un abrazo enorme Gracias Titán Besito gigante eh Muchas muchas gracias Titán Vete aquí lo que sea Vete aquí lo que sea Lilo 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 Lala Vale Llevamos hacha Llevamos pico Llevamos pala Llevamos de todo Besato Manu tío Gracias que te quiero un montón Que fir 9 Tómalo Déjalo Romero Efectivamente Chicha llevo 20 hilos Y 1050 tickets Maurógenes Tienes que llevar 26 hilos hoy 26 hilos Y por cada ticket Súmale Por cada 150 tickets Súmale un hilo Echa tú las cuentas Maurógenes Que son muy fáciles Tienes que llevar 26 hilos hoy Si haces las misiones semanales 26 hilos Vale Porque habría que llevar 25 Pero como las misiones semanales Nos dan ahí algo adicional Habría que llevar 26 más que 25 Aunque las cuentas nos dicen Que hoy tocaría 25 Pero claro Que hoy Nos da más puntos Que el resto de días Entonces hay que llevar un poquito más Hay que llevar 26 Y nosotros ahora mismo Pues tenemos 22 22 Vale Bien 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 Vale Calma Ahí nos plantamos 23 Nos plantamos 23 Hoy vamos a acabar Nosotros vamos a acabar Yo creo que con 23 Y cupones para otros dos por lo menos Yo creo que hoy vamos a ir Vamos a ir un poquito flojos Vamos a acabar como con 25 Más o menos Vale Creo que vamos a acabar como con 25 Hoy Llevamos 23 Nos van a dar 220 270 Incluso 26 Incluso 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 traduciendo todo Podríamos llegar a 26 Hoy Vale No los vamos a comprar hoy Pero vamos a tener tickets Para más o menos 26 Más o menos Ya veremos a ver Pero más o menos Más o menos por ahí Ha echado falta pico ¿No? Bien Esa bien 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 Esa que se ha ganado la primera Bien Y ya a partir de aquí Si alguna nos sale a tercero A la cuarta Pues compraremos Bien Hago bien Si se había hecho por mirar en la granja Se me ha abierto la moto Y me ha salido guadaña El golf azul Pues enhorabuena Rayonazos Byrnoz Act 1 Act 1 Act 1 Como acto 1 Nuevos capítulos de la historia Te cuadran las primeras letras El rayonazo Perfecto Act De rayonazo Te refieres de acto ¿No? De como de Primer Capítulo Para así decirlo Primer acto ¿No? Primer acto Como en una obra o como en una historia Johan son 35 si fueran 30 sería mejor piensa Johan que 35 es mejor que 40 siempre intenta ser positivo claro, tú piensa que 35 es mejor que 40 o preferirías 40 preferirías 35 pues mejor 35 que 40 vale, oye además la arena y el cobre que vamos sacando adicionales por aquí aparte de los recursos que ven siempre bien por cierto, no me he fijado como voy en la temporada desde hace días nivel 43 bueno hay que correr porque pudiera ser que el último día me hiciera falta estas 15 relaciones el último día del evento así que no podemos ir muy flojos no tenemos prisa porque ahora viene el bunke bravo mañana haremos el bunke bravo y nos hincharemos a puntos vale eso es, rayonazo, perfecto perfecto para, pa, pam no hay recursos que te den no hay recursos que te den